Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta es la siesta mendocina, pero si bien somos un programa de entretenimiento... Hola Dani, ¿cómo estamos? Hola Rodito, ¿cómo le va compañero? Todo bien. ¿Cómo están todos en casa? Si bien somos un programa de entretenimiento y tratamos de llevarles la fiesta y como Buenas Fiestas de la Vendimia hacemos un programa con alegría y bien arriba, pero no podemos estar ajenos después de lo que acaba de suceder. La verdad que hemos vivido un mediodía muy feo para los mendocinos, muy triste, un día muy triste para todos los mendocinos y particularmente para nosotros porque parte de la gente agredida han sido compañeros con los que compartimos el día a día. Claro, lo dijo recién Noelia, somos una familia acá en el grupo y íbamos por los pasillos y todos consternados con los celulares, averiguando hasta el momento qué es lo que había pasado con nuestros compañeros porque la noticia no nos llegaba tan rápido por las agresiones que habían sufrido, así que todos acá, bueno, expectantes a lo que estaba pasando, así que nos solidarizamos con nuestros compañeros, con Marisol y felicitarlos también por el trabajo que han hecho y por cómo tienen puesta la camiseta. Damos vuelta a la página, lamentablemente, así es un poco la vida y damos vuelta a la página y pasamos a la fiesta nacional de la vendimia, motivo fundamental de este programa y saludamos a nuestros compañeros. ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo lindo? Difícil, ¿no? Estamos acá de temprano atentos a todo lo que pasa. Un abrazo grande a todos los compañeros del 7 y nos solidarizamos por este momento feo. Un abrazo a los chicos, pero lo importante es que están fuera de peligro, que están bien. Reiteramos eso por si alguien no lo escuchó. ¿Viste cuando pasan este tipo de cosas? Uno se da cuenta hasta dónde llega el show y dónde pasás a tener más contacto con la realidad, ¿no? Totalmente. Chicos, programón hoy, ¿eh? Sí. Porque viene el director de la fiesta nacional de la vendimia, acompañado por parte de su equipo, ¿sí? Coreógrafo y coreografía general y dirección de actores, así que enseguida vamos a charlar con él, ¿a cuánto? Una semana, una semana y un día, no nos queda nada. Y dejame acá hacer tres felicitaciones. Sí. La primera, poneme música de bebé. ¿Eh? Porque se agrandó la familia real. Chicos, Mayra Tous. Es verdad. Fue mamá de Beltrán anoche, subió una foto, no la vamos a poner porque ya es muy poquito lo que mostró de su bebé. Entonces no nos vamos a tomar el atrevimiento de compartirlo acá, pero ella subió la foto, así que la felicitamos de acá. Le mandamos un beso enorme, la adoramos a May. Y después, segundo, compañero de la casa. Locutor del Acto Central. Dígalo. Julián Chávez. Le mandamos un... ¿Cómo no lo vamos a hacer en este programa? Y después, compañera de la casa. Locutora, conductora, cantante. Segunda, segundo día, la primera repetición sería. ¿Quién es? Clarita Sechín. Le mandamos un saludo a Clarita Sechín desde acá. ¿Se saben el resto de los nombres? Desconozco. ¿Trascendieron esos dos nada más? Por ahora supongo. Que son dos del grupo. ¿Por qué tanta incógnita? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No le se puede decir. Ya quiero calvetido. El traje, todo. Me encanta, me encanta. 261-344-444. Línea directa para que nos manden mensajes. Porque llaman y nadie los va a atender. Yo recién tenía el teléfono. Y suena. Sí, y sonaba. No, no, no. O mensaje de audio. No, no, no. Recién con lo que pasaba estaba. Pero antes, 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 antes. Porque estábamos leyendo los mensajes. Y agradecer la cantidad de mensajes que van llegando. El número de WhatsApp. Y lo que pasó ayer. Los mensajes infinitos. Muchísimas gracias. Y déjame decirte lo último que hay. Los leía. Y algunos que decían, los malos no los leen. Sí los leemos. Leemos todo. Compartimos lo que podemos en pantalla. Sí. Es así. Pero leemos todos los mensajes. Pará. Porque además, si ustedes comentan y al final ponen su nombre completo y las tres últimas del DNI, ¿qué pasa, Chori? Participan por entradas para No hay 2 sin 3, la comedia del verano. Hoy tenemos función 21 a 30 horas. Mañana sábado también y el domingo. Nada, tienen que ir. Son las últimas seis funciones. Una comedia para toda la familia en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Ayer sorteamos entradas para jueves y viernes. Sí. Y hoy sorteamos para sábado y domingo. Para sábado y domingo. Sí. Ahí estamos. Así que a escribir, esperamos mensajito. Bueno, nos vamos con Sol. ¿Cuánto Sol? La hay acá en este estudio porque lo necesitamos, por favor. María Solis Viveria, la reina del departamento de San Rafael. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, su majestad? Muy bien. Muchísimas gracias. Llegó temprano, ya nos hemos saludado, hemos charlado de todo. Sí, muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, la verdad que lamento un montón todo lo que ha pasado y quiero solidarizarme un montón con todos ustedes. Estoy a su disposición. Así que, bueno, gracias por la bienvenida y vamos a tratar de ponerle onda al momento, obviamente. Muchas gracias. Yo pienso cuando llegás a San Rafael, que te tocás con la rotonda, donde hay un mapa de Mendoza con un sol en el medio. Y está el sol acá también. Lo trajimos, lo trajimos a Mendoza. Sí, tal cual. Bueno, estamos muy felices de poder estar acá. La verdad que, bueno, gracias a Dios, como ustedes están diciendo, el sol nos está iluminando y vamos por un muy buen camino. Bien, y que este sol nos ilumine un poquito más y nos cuente un poquito cómo es este sol. Bueno, como ustedes decían, soy María Sol Indiveri, tengo 22 años, soy kinesióloga. Actualmente estoy terminando de estudiar la licenciatura en kinesiología. Espera, te interrumpo acá. Yo me acuerdo que hay otra reina kinesióloga. Me parece que hay varias. O no, chicos. Sí. Kinesióloga, diseñadora. Me parece que van a ser un sindicato de kinesiología real. De salud. Y de enfermería también. También, quién sabe. Sí, sí, sí. Sirven, sirven, sirven. Unos buenos consultorios ahí, ¿no? Me gusta. Qué más vale. Kinesiología, enfermería, medicina, un poco de todo. Un poco de todo. Claro, vamos armando como ahí el grupo. Me encanta. Así que, bueno, realizo hockey y caduac a San Rafael. Calla, qué bueno. Y bueno, tenemos por suerte la posibilidad de tener diferentes embalses y ríos para poder practicar el deporte. Así que, bueno, tenemos bastantes. Tal cual. Qué no tienen. Bueno, bodegas, ni hablar. Eso es. Tenemos muchas bodegas. Bueno, tenemos también mucha producción de aceite de oliva. Actualmente está haciendo, bueno, mucho furor. Bueno, tenemos también, depende para lo que el turista esté buscando, si es más atracción turística o si verdaderamente quiere ir a descansar. Bueno, como que el departamento tiene un abanico amplio de opciones para lo que cada uno quiera realizar. Para mí, una de mis mejores vacaciones fue en una cabaña en el Cañón de la Tuel, chicos. Con el río que pasaba pegadito detrás de la cabaña. Fue hermoso. ¿Con quién? Hermoso. ¿Con quién? Puta, me preguntan. Chavo, Chavo, te voy a hacer una información importante. Pero, que, perá, acá lo tenemos al, ¿quién está acá? La nave, el director, productor. Si vos me preguntás, si vos acá hablás, yo repito. Entonces tenés cuidado con lo que me decís acá. ¿Con quién? No, sí, pero es hermoso, hermoso, hermoso. No, no, pero la pasé, increíble. Pero, aparte, te dormís con el ruidito del agua. Qué lindo. Es espectacular. En Valle Grande. Ese silencio. Ay, qué lindo. En Valle Grande. Exactamente. Qué lindo, por Dios. Y qué lindo que vengan ustedes y que promocionen los departamentos que están tan alejados, ¿no? Ahora con el turismo y que le vayan contando todos los lugares que pueden llegar a conocer. Es re lindo. Porque, la verdad, que tenemos una provincia riquísima. Es espectacular. Sí, yo creo que tenemos mucha... No, me quedé pensando... ¿Por qué me miras así? No, me quedé pensando... La primera vez que recorrí el Cañón de la Tuel, viste que tiene como piedras que son como pectóricas. Exactamente, que dan a diferentes estructuras. Y me acordé, a ver si lo pueden googlear, no sé si es la hora, pero googleenlo igual. Se llama Sillón de Arriba Davia, Cañón de la Tuel. No estoy segura. ¿Qué es la estructura de los elefantes? Hay varias. Soy mal pensado. Es nada más que eso. ¿Por qué serías mal pensado? Los toboganes es impresionante. También. ¿Viste? Tiene una formación, es prehistórica. Pero el sillón de Arriba Davia es donde el turista se para y se muere de risa. Porque el sillón de Arriba Davia tiene una... Ah, tienen la máquina, claro. Tienen razón, tienen razón, no lo podemos ver. Por otro motivo, está la máquina ocupada. Pero... Bueno, pero lo pueden buscar en casa. Después yo te lo voy a mostrar. Sí, ahora lo buscamos. Más vale. Después te lo voy a mostrar. Bueno, yo lo voy a... La reina puso cara de nada. O sea, porque ella debe saber de qué estoy hablando, pero puso... ¿O no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Dijo que lo vea, que lo busque la producción. No, no, está bien, está bien. Yo no sé, así que le voy a cambiar de tema, porque como no sé lo que está hablando... Vamos a cambiar. No, no, quiero preguntarle a ella, ¿por qué te presentaste para ser reina? Bueno, la verdad... Así, dame una respuesta power. Me presenté para ser reina porque la vendimia en mi familia se vive a flor de piedra hace muchos años. Lo venimos trayendo, bueno, se podría decir que de generación en generación. Entonces, bueno, es una cuenta que tenía muy pendiente. Algo para lo cual quería estar preparada verdaderamente para asumir la responsabilidad y poder portar con verdadero respeto y orgullo estos atributos departamentales. Así que esperé el momento indicado, si bien había tenido las propuestas anteriormente, no me sentía preparada, así que esperé el momento indicado en donde poder asumir la responsabilidad con total libertad de poder estar totalmente dedicada a lo que el departamento necesite y poder ser su voz y cara visible también. Guau, chicos, atentos, escucharon lo que acabas de decir. Sí, divino. Primero, felicitaciones. Muchas gracias. Por la corona. Ahí busqué la foto, claro, ahora entiendo de qué hablaba, Roy. ¡Ay, yo no! Quiero saber, recién nos encontramos ahí en la parte de maquillaje. Estábamos hablando que están transitando los últimos días, la última semana. ¿Qué expectativas tenés? ¿Sos de consumir generalmente, más allá de este contexto, vendíme las distintas celebraciones? ¿Cómo lo vivís? Sí, la verdad que lo estoy viviendo a flor de piel. No había tenido nunca la posibilidad de viajar a vivir la fiesta nacional acá en Mendoza. Así que es la primera vez que estoy viviendo todas las actividades y, bueno, las estoy viviendo como reina en este momento, que es como un privilegio. Estoy por ahí un poco ansiosa, pero no nerviosa, sino dejando que Dios ponga cada cosa en su lugar y lo que tenga que ser para mí va a ser. Así que estoy muy fiel a eso y disfrutando, aprovechando a conocer a las chicas, que también comentan de sus departamentos. Hay departamentos que todavía no puedo conocer. Así que, bueno, tratando de nutrirme con toda esa información que nos van ofreciendo también desde la coordinación general. Así que muy feliz y, nada, disfrutando totalmente. Muy bien. Entran al hotel este domingo. El domingo. El domingo. Domingo a la mañana, ya en la noche, primer acto oficial. Así es. El domingo a las 8 de la mañana ya hacemos el ingreso al hotel y ese mismo día es la bendición de frutos a la noche. Contanos qué te llevas al hotel, más allá de los vestidos, los zapatos, algo tuyo así personal, con lo que no te puedas despegar. Una cábala. Claro. Un osito, no sé, una foto, un collar, algo. La coordinadora no. No vale decirlo. La verdad que, bueno, tengo un montón de cosas porque nuestra fiesta fue el 12 de febrero y nosotras el 14 ya estábamos acá en la provincia. Que además, tormentas de por medio, tuvieron que cambiar la fecha, pasó del sábado al lunes. Así es. Varias bendimias hubo con cambio de fecha por inclemencias climáticas. Inclemencias climáticas, claro, hasta que se pudo dar. Entonces, nosotros estamos acá en la provincia hace bastantes días, ya nos quedamos hasta la fiesta. Así que, te imaginarás que, bueno, como mujer la ropa es, la cantidad de ropa que tengo es increíble. Así que, bueno, tratando de acomodar lo menos posible, lo esencial. Y, bueno, lo que siempre tengo conmigo es este anillo. Ajá. Que es de mi abuela. Ah, mirá. Que es de mi abuela. Así que, bueno, ese anillo no puede faltar. Mirá, a esta cámara que lo tiene el rodito ahí, así lo pueden ver en casa también. Ese anillo siempre lo llevo conmigo. Es de tu abuela, mirá ahí. Es de tu abuela, tu abuela te lo regaló. Ahí está. No me lo regaló, se los hay que sin pedírselo. ¿Se está enterando ahora tu abuela? Para, se está enterando por la tele, ¿no? Si me está viendo, se está enterando que lo tengo conmigo. En la fiesta departamental no le conté porque me lo iba a sacar, se lo iba a dejar. Así que dije, no, no, me lo dejo conmigo. A ver, no, muéstrame, muéstrame. No, 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 está, es increíble el anillo, es hermoso. Es muy, muy lindo. Y tu abuela debe estar agargando el monitor y diciendo, ¿qué estás haciendo, Mirá Sol? ¿Por qué esto tu abuela tuvo ese anillo? Bueno, este anillo se lo regaló a mi abuela cuando fue reina nacional de la Vendimia, en el 58. Así que bueno, por eso también es tan preciado para ella y no deja de apretárselo a nadie. Y dijiste, de generación en generación, dijiste en un momento, entre tu abuela y vos, ¿hay alguien más? Mi mamá. Ah, tu mamá. Mi mamá fue virreina departamental de San Rafael en el 86. 86. Estela San Sebastián. Estoy pensando en reinas. Busquen, busquen, en el 86. Sí, Estela San Sebastián. Estela San Sebastián. No, no creo equivocarme. Y en San Rafael también tiene que presentar algún tipo de plan, digamos, yo me presento a reina porque me gustaría hacer esto específicamente, algún proyecto. Sí, sí, tenemos que presentar proyectos, presentamos proyectos distritales y bueno, también departamentales en el caso de la que llegue a ser electa. Así que sí, tenemos diferentes proyectos. A mí en la parte distrital me tuve el honor de representar al distrito del New Hill. Un distrito que bueno, nada, llevo en el corazón hace muchísimos años, conozco mucho a la gente y me siento muy identificada. Nuestro proyecto está más que nada abocado a lo que es mantener lo que sería la fauna autóctona del lugar. Los residentes nos comentaban mucho el problema de los deportes. Allá en el New Hill se practica mucho motocross, sobre todo en la zona de las dunas. Entonces muchos animales se perdían, se asustaban o sufrían accidentes. Entonces nosotros lo que planteamos fue realizar un mirador en las dunas, donde hubiera una sola vía de entrada y salida, por donde tanto las personas que quieren hacer deporte, como el turista o el residente, pudieran tener acceso al lugar y conocerlas parcialmente. Así que en la parte distrital fuimos con ese proyecto, el cual ya se está llevando a cabo, el cual espero que se pueda cumplir. Yo creo que va a ser muy bueno, tanto para la persona que vive en el lugar como al turista. Muchos turistas nos comentaban de, voy y no puedo conocer las dunas porque no tengo camioneta 4x4. Entonces bueno, esa es la forma en la que queremos solucionarlo, que sea un fácil acceso. María Sol, te hago una pregunta. Estudiás inglés, ¿cierto? Sí. Estudiás inglés. ¿Crees que esto, te voy a hacer dos preguntas, crees que esto es una herramienta que le suma como por ahí un plus a una reina para representarnos en el mundo? Y enlazándolo con la palabra mundo, ¿cuál es tu proyecto para representarnos en la provincia, en el país y también en el mundo? Bien, yo creo que es una herramienta muy útil, tanto en Vendimia como en la vida, para poder ir relacionándonos con las diferentes personas que nos vamos cruzando. He tenido la posibilidad de estudiar diferentes idiomas, he podido estudiar inglés e italiano, lo cual yo creo que son herramientas que siempre nos van a ser útiles, a pesar de que los años vayan pasando, nos vamos perfeccionando, vamos teniendo diferentes motivos o causas para relacionarnos. No creo que sea un caso excluyente porque todo se puede aprender, pero sí creo que es una herramienta muy fundamental y que está buena poder tenerla cerca y utilizarla. Y en cuanto a la provincia, mi idea en el caso de ser electa reina nacional es poder servir también como nexo entre los demás departamentos para que todos los departamentos puedan llevar a cabo sus proyectos, que se pueda seguir avanzando, que los departamentos crezcan y cuando el departamento crezca, la provincia crece, es lo que más nos enriquece. Así que bueno, mi idea es poder ser esa voz y cara visible de los demás departamentos y tanto de la provincia para defender la Vendimia, para defender a las reinas y para defender a nuestros obreros vitivinícolas que son, en fin, quienes nos dan esta fiesta tan máxima. Sabés que a lo largo de los días que hemos tenido acá en el programa se ha hablado mucho de la preparación que tienen las reinas y que hay algunas que son un poco más jóvenes. Entonces, como que por ahí tiene como le falta un poco la maduración para ciertas cosas. En tu caso, vos nos acabas de decir que te buscaron antes o que tuviste la oportunidad antes y que dijiste que no. Ahora sí, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Porque la verdad que te escuchamos tan firme, tan plantada, que es impresionante. Bueno, la primera vez que me buscaron tenía 18 años recién cumplidos y la verdad que me sentía en otro momento de mi vida, quizá a final de la secundaria, viviendo otras experiencias que tampoco quería privarme de vivirlas. Entonces, quería estar por ahí al 100% para poder disfrutar todas las actividades, para poder entregar también todo de mí, porque quizá por ahí tenemos muchas actividades y uno no puede entregarse al máximo. Entonces, bueno, lo que busqué fue el momento de verdaderamente estar preparada. En realidad, ya había dicho como, bueno, no era para mí, quizá no es lo que tenía que hacer. Y bueno, el llamado llegó este año. Así que, bueno, no lo dudé mucho y dije, bueno, si llegó hacia mí es porque tenía que ser este año. Y por suerte tuvimos, bueno, la ayuda de Dios y acá estamos. Sí, la nota muy... Uno es generalmente fanático de su departamento, le encanta su departamento, eso es innegable. Pero si pudieses elegir otro de la provincia, ¿qué sector te gusta? O dirías, bueno, me gusta la parte turística o tal aspecto para vivir. ¿Qué otra zona te gusta? Me gusta Tupungato por los Caminos del Vino. Me gustan mucho los Caminos del Vino, soy de ir muchas veces al Manzano Histórico, a parar ahí con la familia. Así que es un lugar que me gusta mucho, toda esa parte del Camino del Vino, así que yo creo que sería ese uno de los lugares que elegiría. Bueno, el Valle de Uco tiene un auge muy fuerte turísticamente hablando, ¿no? Por los Caminos del Vino, las bodegas y demás, hay emprendimientos que pasas todo el día ahí, es hermoso. Pero San Rafael no se queda atrás, porque además San Rafael, por ejemplo, más allá de todo lo que tiene turísticamente, tiene una gastronomía muy particular que es más parecida a la gastronomía patagónica que a la mendocina, digamos. Exactamente, sí, así es. Bueno, tenemos también muchos restaurantes, ahora somos patrimonio de lo que es la carne a la masa, así que bueno, tenemos muchos restaurantes que están con eso. No trajimos, no trajimos. Chicos, hasta ahora no saben. Viene genial. Tu abuela, no sé si la mencionaron recién. Sí. ¿Qué legado le dejarías a ella en el caso de ser reina nacional? No sé si tu abuela sigue viva, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué le preguntarías, qué consejo tomarías? Yo lo primero que le, cuando empecé en Vendimia, primero ya no me creía, creía que le estaba mintiendo, que no, que no era real, que no era real. Y bueno, después ella decidió tomar el lugar de ser mi abuela, de acompañarme como mi abuela y dejar su reinado un poco de lado para que yo viviera mi experiencia también desde mi lugar y ella siempre aconsejándome. Apenas empecé Vendimia, ella me dijo, sé vos, sé auténtica y la gente te va a querer por lo que sos. Así que muy aferrada a eso, siempre teniéndolo muy presente. Y me habla gente de San Rafael, comentándome por WhatsApp que es una de las reinas más queridas, ha sido una de las reinas más queridas de San Rafael. Exactamente, yo creo que todo el que la conoce y tiene la posibilidad de hablar con ella un poco, la llega a querer mucho. Tuve el privilegio de ayer poder merendar con nuestras ex reinas nacionales y virreinas y bueno, todas tienen muy lindos recuerdos y anécdotas de ella que bueno, me llenaron también el corazón poder conocerlas. Me encanta. Qué lindo debe ser un almuerzo, un día con tu familia, con tu mamá, con tu abuela, contando las anécdotas de cada una. Sí, tal cual, la verdad que somos una familia súper unida. Yo soy súper familiera, re de estar en familia, entonces ahora estar lejos como que me es un poco difícil. Así que sí, tenemos todos la verdad recuerdos muy lindos. Mi abuela se acuerda cada detalle y siempre, bueno, ella habla con mucho amor y mucha pasión de Vendimia. De ella fue algo que la marcó totalmente en la vida. Así que bueno, por eso yo quería vivir mi experiencia desde mi lugar y la verdad que estoy teniendo una experiencia única e inigualable. ¿Y subió al escenario? ¿Estuvo con vos en la coronación o no, tu abuela? Así es, yo no sabía ni que iba a ir a la fiesta en realidad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que fuera a la fiesta, subió y bueno, Candela Pascual, que fue nuestra reina departamental 2023, tuvo el hermoso gesto de cederle la corona para que ella pudiera conorarme, así que fue un momento que llevo por siempre en el corazón y histórico también para el departamento. Hermoso, bueno, hermoso conocerlas a cada una de ustedes, ya como le acaba de decir el rodito, a días de... ¡Ay! Esperá, ¿qué dijiste recién? ¿De quién es ese anillo? Este, de mi abuela. Que se está enterando por la tele. De que, de que, claro, mira, mira, ahí está Nilda Erazo, reina nacional de la Vendimia, año 1958. ¡Me muero! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos con la Nindi, decíle. Perdón, el que se mete ahí es Nacho Rodríguez, nuestro amigo en el sur, que nos trae todas las novedades. ¡Uy, se nos emocionó la reina! ¡Chico, se ha emocionado! No, me dice Nilda, ella me dice abuelita. Abuelita, me encanta. Yo te voy a decir Nilda, porque si no voy a quedar mal diciéndote abuelita. Nilda, contame un poco, ¿qué sentís teniendo a tu nieta ahora representando al departamento? Imaginate. Imaginate porque hace como cuatro horas que estoy esperando que me hagan la pata. ¡Ay, la quie! ¿Qué tenés en la mano, Nilda? ¿Qué tenés en la mano? No espera, chicos. Gracias. Mi amor. Este, estoy bastante, bastante emocionada, pero muy feliz. Este, mi nieta me dijo, el día que esté preparada abuelita, yo te voy a, yo te voy a dar una sorpresa. Todavía no, porque era cuando tenía 20 años. Todavía no, porque es muy pronto. Pero cuando estés preparada, yo te voy a dar una sorpresa. Y me la dio, vaya que sí me la dio. Vos sabés que hasta Inés está llorando detrás de cámara, la coordinadora, chicos. Me muero. Está todo el mundo emocionado acá en el estudio, porque sos una mujer tan querida. Sabías eso, ¿no? Que como reina de la bendimia sos una mujer muy querida. Sí, sí. María Inés me conoce de toda la vida. Ella siempre, ella es mamá bendimia. A mí me gustaría pedirte, Nilda, ya que la relación de abuela es tierna para todo el mundo que lo ve. Y que acá en vivo nos hagas el favor de darle un consejo a tu nieta, no si llega a ser reina nacional, sino tu consejo de todo lo que vos viste de experiencia, de que disfrute todo lo que tiene ahora por adelante, de, no sé, de lo que te salga en el momento. Hacernos emocionar a todos. Sí, yo digo que lo disfrute, que sea buena compañera con la otra chica y que disfrute el momento, salga o no salga. Eso es lo que yo le digo a mi nieta y que es muy bella mi nieta. Y que te devuelva el anillo. Yo creo que tiene todas las condiciones para ser reina. ¿Tenés más nietas? ¿Tienes más nietas? Sí, 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 se vamos a montar. Claro, porque si no, si le llega a regalar el anillo, se va a mullir en la familia, ¿o no? Sí. ¿Vos sabías que tenía tu anillo? Sí, ya lo sé. Se lo robó. Bueno, Azura, eso... Déjátelo, déjátelo. ¿Quién te regaló ese anillo? Contame quién te regaló el anillo. Una joyería de Mendoza. ¿Fue Vendemia? Sí, la misma que hizo la corona. Vendemia. No, el trujo... Ah, el trujo llero, claro, ya no existe más el trujo llero. Ahí está, claro, también. Viste, a las reinas sáltes les regalaban joyas, colares de perla, anillos con brillante. Increíble. Ese anillo es un diseño extraordinario. Increíble. Sí, otra cosa. ¿Cómo, Lila? Repetilo. Te voy a recitar un poema que mi neta me pidió una vez que... El día que me hagan una nota yo se lo recite y que se llama a mí San Rafael, te lo voy a leer. Todo tuyo, dale. Dice, a mí San Rafael. Si alguien te preguntara cómo esto es San Rafael, diré que hay hombres que cantan en los ojos de la fe. Y hay ríos como el diamante y también el río Atoel, que hay un valle, un valle grande y en sus cerros un clavel. Lo llaman clavel del aire más prendada quedó de él, bellas canciones cuyanas que tiene San Rafael. El migüíl y los rellunos con agua del toro mecen, durmiendo en valses plateados de un potencial que florece. Sus brazos... Perdonen. Su historia es... Abiertos para el amor. Magulión Castillo y Bufano describieron las bellezas hermosas de inspiración. Bendimió nuestras tonadas. Bendimió nuestras tonadas la voz de un trovador. Con dulzura, uvas maduras, chacho, Santa Cruz, cantón. Todo tu bello. Todo tu bello, pues. ¿Qué? Todo tu bello. Fue un pincel casi mágico. Ya se lo ha aprendido, Nacho. Con un pincel casi mágico. Dice que aquí se pintó. Irene Roldán brillando, reina desde el infinito. Fue pionera de bellezas de este sur mendocino. ¡Bravo! Gracias, Mila. Yo te voy a decir una cosa, Mila. Si vos te presentás ahora como reina de la bendimia, yo te voto. Ahora. Yo también. A la edad que tenés, sí o no. Obvio. O no. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene el nuevo reglamento de la reina de la bendimia que no tiene más edad. No tiene edad, total, claro. Entonces, me parece que deja abierto un juego hermoso. Y yo te juro, te juro que si vos te presentaras, yo te voto. Soy el primero que te vota. La segunda es tu nieta. Y bueno, y la tercera soy yo. Y la tercera. Y sí, más vale. Más quinto por acá. Ahí, mirá. Más quinto por allá. Gracias. 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 Te votamos. Está bueno eso del tema de la edad, porque seguramente para muchas, Rodito, eso es una asignatura pendiente. El querer ser reina, ¿viste? Y no hay edad, o sea, podés serlo. Me encantó. Beso enorme, Nilda. Gracias. Gracias por esta comunicación. A Nacho y toda la gente que hizo posible. A Javier allá en San Rafael. A todo el mundo que hizo posible esta comunicación. Y las ideas creativas de mi compañero Rodolfo Gravina. No, no, no. Me han amortado. Perdón, fue un ofrecimiento de Inés. Y bueno, ahí idas y vueltas. Viste que el detrás de escena es otro mundo. Es increíble. Es otro mundo. Tiene unas ideas y vueltas tremendas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que me voy más que feliz con el corazón explotado de felicidad y emoción. Así que gracias por el espacio. Gracias por escucharnos y darnos siempre el lugar para que nos conozcan. Así que muy feliz de haber estado acá compartiendo con ustedes. Bueno, gracias. No te vas con las manos vacías. Te vas con un bolsón de alimento para mascotas. Tal cual. ¿A quién se lo vas a donar? Se lo vamos a llevar a la Sociedad Protectora de San Rafael para todos nuestros animalitos. Así que bueno, ojalá que les sirva mucho y podamos seguir ayudándolos más adelante. Ahí estamos. Muchas gracias. En el corazón de Mendoza viene nuestra reina. Y yo les cuento que tengo un datazo para decirles a los que están acá, a ustedes y a los que están del otro lado de Hiper Mascotas, van a encontrar un montón de marcas de alimento para perros y gatitos. Todos los meses tienen promos y descuentos. Además, los chicos te asesoran y te ayudan a buscar la mejor opción para cuidar la alimentación. En Hiper Mascotas tienen un montón de accesorios. Collares, juguetes, camisas, abrigos. En la sucursal de hoy, Cruz Perito Moreno, tienen veterinario y peluquería. También de todo para tu mejor amigo. En hipermascotas.com.ar. Es la tienda online y en las redes Hiper Mascotas oficial. Mirá. Hiper Mascotas es mucho más que una tienda de mascotas. Es una experiencia. Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota. Visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de ciudad, Avenida Juan B. Justo, 701. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Que estén bien y feliz bendime. Ya venimos. Gracias. Estás en el 7 Con esto vas a ver que no se me cae el pelo. Má, ¿probaste con el nuevo Cedal? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Maipú celebra la vendimia con el Festival del Malbec y el Olivo. Sábado 24 de febrero desde las 18 en el Parque Metropolitano de Maipú. Disfruta de patios de comidas típicas, vente y degustación de bodegas y olivícolas maipusinas, shows en vivo y mucho más. 21, fiesta de la vendimia departamental en el nuevo Teatro Griego Maipú. Domingo 25, Los Caligaris, La Conga y muchas bandas más. Este 24 y 25, Festival del Malbec y del Olivo en Maipú. Te esperamos. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia Cannabidiol? Nueva crema CBP con Cannabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con várices y arañitas. Nueva crema CBP con Cannabidiol. La sensación definitiva. Vendimia. Donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. Llegan las noches más divertidas y locas del fin de semana. Este sábado a la medianoche. Desfiles, entrevistas, música, baile y mucho más en Touch & Go. Con la conducción de Gabriel Cancí. Este sábado a la medianoche. Estás en el 7. Este sábado a la medianoche. Grupo Lorenzo ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los deje en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. Instalaste la alarma. Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-8012. Personas que protegen personas. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Estás en el 7. Acá estamos de vuelta. Segundo bloque. Seguimos y estamos en vivo. 2, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Su mensajito desde ya. Todo lo que tiene que ver con Vendimia nos lo escriben a este número. Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Perdón, aclaremos que las personas que nos manden mensaje y aparte pongan el nombre y las tres últimas del documento participan para entradas para el día sábado y domingo para No Hay Dos Sin Tres, la obra del Chori. Vamos a presentar a nuestros invitados. Pablo Perry es el director general del acto central de la fiesta nacional de la Vendimia. Carlos Ulloa, director general de coreografía. Porque aparte después están los coreógrafos específicos de cada área. Y Javier, el griego para todo el mundo. Falcón, director de actores. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Acá, esto es parte de un equipo de cuánta gente? 28 el equipo. Wow. 28. Después hay monitores. Sí, se suma todo el equipo de provincia. Y ahí a sumar gente. A sumar. ¿Cuántas personas en escena vas a tener? Y son 750 artistas en escena y en el espectáculo. Más todo el mundo que está detrás. Chicos, detrás de escena es tan apasionante. ¿Has estado detrás de escena? No, detrás de Vendimia, supongo. No. He estado siempre como espectador. Pregúntame, porque yo tengo mucho detrás de escena. Bueno, pero cambia un poco. He estado siempre como espectador. Fui muchos años. Qué mundo, ¿no? Sí. Qué mundo apasionante. Comencé en los cerros, después, cuando tuve mi primer trabajo, mi primer sueldo fue, en la primera vendimia, estar adentro, que fue el chardoné allá, en ejito, en los rinconcitos, y bueno, y ahora ahí. Arriba del escenario. Arriba del escenario. Con todo. Con todo. 750 artistas, qué locura, ¿no? Es increíble. Qué loco tener ese nivel de liderazgo y poder manejar un equipo de 28 personas, más, todo lo que eso implica, ¿no? Y la paciencia, ¿no? También. Pero es que es todo. Aparte, convengamos que uno no es solo el que está, ¿no? Hay todo un equipo que viene trabajando y va ayudando y está siempre ahí pendiente de que todo esté ordenado y que salga como uno lo ha ido planeando. Así que, pero bueno, nosotros ya tuvimos la primera mirada, ¿no? Esta semana empezamos el lunes en el Arena Concagua, ensayando todos los artistas. Entonces, ahí fue el primer, digamos, encontrarlos a todos, todos juntos. A todos juntos, claro. Y bueno, y también muy contento porque hemos estado trabajando todo el equipo para que el día miércoles hicimos una pasada completa de toda la fiesta en el Arena Concagua. Y eso es muy positivo, es muy positivo. ¿Y al Teatro Griego cuándo suben? El lunes. El lunes por primera vez. Por primera vez. Allí comienzan los ensayos generales en el lugar. Exacto. Y el viernes ya tenés ensayo con vestuario. Ensayo general con vestuario, utilería. Y el sábado. Ahí vamos a estar para chusmear toda la fiesta. Por favor, aquí era la cena. Porque después en el acto central, viste que entre que te pasan el sándwich, no sé qué me distraigo. El sándwich. Prefiero ir. Es que viste que te pasan un vino, un sándwich. Esperemos que haya este año. Viste que nos traen de comer y que se armó un vino y te hablan acá. Y no la disfruto, ¿entendés? Yo quiero que no me dirijan la palabra cuando estoy viendo. Es verdad, es verdad. Me pasa eso. A Carlitos lo conozco, creo que... Porque presento espectáculos desde que la tierra estaba caliente. Y Carlos... Todo esto era viña. Todo esto era viña, literal. Nos hemos cruzado un montón de veces. Y a Carlos lo he presentado mil veces en el ballet de la ciudad de Mendoza. Exacto. Un bailarín extraordinario. Y que, bueno, en un momento uno dice, bueno, las rodillas, ya. Y ahí empiezas a ser coreógrafo. Claro. Totalmente. Sí, yo, para mí, a nivel personal, obviamente, que es un sueño estar acá. Vos como bailarín vas a rendir un casting de Vendimia. Y en algún momento va a pasar por tu cabeza el hecho de pensar en qué momento iré a estar yo de ese lado. Así que, bueno, yo estoy en una nube todavía ahí flotando. En su caso, ¿es la primera de cada uno del acto central? En este... Yo hice 22 Vendimias consecutivas como bailarín. Pero como director. Pero como director coreográfico es la primera vez. Coronados de Historia y Futuro. Quiero que me digan los tres por qué. ¿Qué vamos a ver? Algo así. Bueno, para contarles, esta historia se basa en un personaje llamado Pedro. Que es Orfebre y le han encomendado una tarea. Una tarea muy importante que es buscar un elemento que identifique al pueblo. Pero el pueblo es exigente. Quiere sentirse identificado con la Vendimia. Entonces ese pueblo no deja de mirarlo, no deja de observarlo. ¿Por dónde tiene que ir? Y entra en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me quedo con lo tradicional? ¿Me quedo con lo que marca? ¿O pienso en un futuro? ¿Pienso con todo esto que tengo, pensar en un futuro? Lo hemos hablado un poco acá en el programa, ¿no? ¿Ese tema? ¿Cuál? Perdón, no, no... Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo le comentaba también antes de arrancar el programa que de todos los temas que hemos tocado en el programa, la mayoría termina cayendo en esto que Pablo está diciendo ahora. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con esto, pero a esto le podemos sumar un futuro? Y esa respuesta la vamos a tener el sábado. En la fiesta. No la vas a decir, obviamente. No, por supuesto, porque si no estoy despoleando. Pero es importante entender que el mendocino no puede escaparse de lo que el pasado o la historia te marca. Yo siempre digo un ejemplo. Por ejemplo, el pasado hace, digamos, hace lo que hoy sos vos, ¿no? Yo siempre digo, vos vas caminando, te tropezás con un... O está lloviendo y hay una baldosa floja, la pisaste y te mojaste. La próxima vez ya aprendiste de ese pasado y no vas a volver a pisar de esa baldosa. Bueno, el pasado te ayuda. Te ayuda a comprender, te ayuda a veces a decir, bueno, por acá tengo que ir, por acá tengo que seguir. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué pensás de las críticas que han tenido a fiestas de la vendimia anteriores, tanto en dirección, en guión, en el innovar? ¿Cuál es tu postura frente a eso? Más que crítica, a ver, es una propuesta que cada director o cada equipo presenta. Y cada uno presenta una historia, ¿no? Y, bueno, hay un jurado que la elige y, a ver, nos quedamos con esa historia, ¿no? Y, bueno, hay gente, como siempre digo, a nadie, no a todos vas a dejar conforme. Pero también hay gente que va a ver la vendimia y quiere ver lo que siempre ve. Claro. Y también hay gente que quiere ver cosas innovadoras, nuevas. Bueno, yo te di un ejemplo. En nuestra vendimia vamos a rescatar, para los historiadores de vendimia, vamos a rescatar un diseño de un vestuario. Pero le vamos a dar nuestra impronta también. Algo vanguardista, algo nuevo. Pero la bailarina va a ser la misma del año 89. Ah, mirá. Pero con impronta de ahora. Y, ¿cómo es tu relación? Para, 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 para. Espera. Te estaba viendo la cara. Yo lo miro al griego, lo miro al griego a ver si me dice algo con la mirada. Y se quedó, pero impávido. No dijo ni nada. Ay. Yo la conozco. Obvio. Todo el mundo la conoce. Ah, pero yo pensé que no le iba a querer decir. ¿Es de otro planeta? No. No es de acá. No, es de Mendoza. Sí, ya sé. Es como el Messi de Mendoza. Exacto. Pero es de otro planeta. Fue pensando en el mundo. No, yo digo, si es la que estoy pensando, yo siempre digo que esa mujer es de otro planeta. Puede ser. Puede ser. Ay, a ver, decíme la ni la oído. ¿Penirroja? Depende de la época. Depende de la época. Depende de la época. No, no, no. No, 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 no. Ah, yo creo, yo creo. Chicos, les pregunto. Yo creo. Yo creo. Presentaciones a todo el equipo. Lo pienso como consumidor de Vendimia como público. ¿Cuál es el punto por el cual se parte para ser semejante monstruo? La parte creativa, la parte coreográfica, la dirección. ¿Desde dónde se parte? Porque me imagino que uno se enfrenta a eso y decís, ¿para dónde arranco? Obviamente con la experiencia de ustedes es distinto. ¿Pero cómo se comienza? Te digo, desde mi experiencia, comenzó desde el momento cero con Silvia Moyano, que es la guionista. Y en donde le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos o no nos presentamos? Bueno, presentémonos. Y me dice, ¿qué querés contar? No, contá vos. Y nos vamos viendo esta historia, ¿no? Y ese es el primer momento donde se empezó a armar esta historia. Y ya después la leí yo y dije, ah, pero acá puede pasar esto. Y cuando la leyó Griego, aportó también un montón a la parte, digamos, teatral, a toda esta parte. Y cuando nos juntamos con Carlito, acá está la mesa chica, ¿no? Claro, claro. Les digo, esta es la mesa chica de allá por mayo, junio, conjunto con Payito también, ¿no? Que fuimos amalgamando, armando toda esta historia, amasando toda esta historia, que es la que van a ver el sábado próximo. Hay algo que viene pasando en los últimos años, que cada vez la vendimia tiene esos textos, cada vez menos abstractos, ¿no? Que hablan del vino como algo tan etéreo y donde el agua cuenta la historia, ¿no? Que hablan raro, a historias más de gente, ¿no? Más nuestras, más cercanas y un poquito más parecido a una película, si se quiere. Por supuesto. Esto lo han permitido las pantallas y en esto entra también el trabajo de actores como mucho más fuerte que en otras épocas. Respondo yo. Dale Griego, ¿tú puedes? No, no, depende de la narrativa, depende de la narrativa de la fiesta. En este caso la narrativa es clara cómo se va desarrollando. Pero, por ejemplo, la de la aristia también era clara, entonces depende de la vendimia. Sí, sí, pero que son las últimas vendimias, ¿viste? Que vienen con esta tendencia, con más una película. Digamos que desde que empieza la serie a tener esta narrativa, las vendimias también empiezan a copiar cómo es la fábula o cómo generan un discurso sobre esa narrativa. Bueno, antes se quedaban con una impronta, parecían más fragmentadas, eran cuadros fragmentados y ahora sí llevan un punto o una línea para cómo lo van contando. Vilma Vega acá, escritora de más de 60 vendimias, no sé, entre vendimias y departamentales y demás, Vilma contaba que lo más difícil es que no se note tanto que esto es un cuadro y este es otro. Claro, porque no tienen tiempo de cambiarse. Claro, entonces que no parezca que termina un cuadro y empieza el otro, en la narrativa. Y desde la narrativa a la dirección, ¿no? Por supuesto. Es bastante complejo, según ella es lo más difícil. Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés clara a dónde querés llegar y cuál es el objetivo, vos siempre vas armando toda esta historia en función de lo que querés mostrar. Y bueno, y esto de las uniones en nuestra fiesta, el personaje, y van a ver tres personajes más que van a ir marcando este camino para dónde ir. Esperá, ya nos sigue contando porque nos dicen que han llegado mensajitos. Sí, yo me cuento. Viste más que vos me pones en la vida. Pero yo acá tengo que, yo acá soy la mala al cuento, Rodolfo, mirá cómo me escapará. No, porque nos dicen que hay un montón de mensajes y la verdad que queremos compartir con todos ustedes qué es lo que opinan de lo que estamos hablando. ¿Qué les parece la Vendimia? 44, 44, 44. Muy bien. Y además de mensajes, se pueden ganar entradas para no haberse interesado. Para ver el show. Vamos. Felicitaciones a Carlos Ulloa, a Eduardo Campos de Godoy Cruz, nos dice por aquí. Que no es el hermano de Gisela. Felicitaciones a Sol, maravillosa, la reina de San Rafael. Muy emocionante su historia y la sorpresa con su abuela. Muchos éxitos y vamos a San Rafael. Aquí Emiliano desde Asunción del Paraguay, mirá qué bien. Mi reina favorita, Sol Indiberi. Ojalá se repita la historia de 1998. Pero yo elijo creer. Me gusta ese abrazo. Hola, me encanta verlos. Los programas son geniales. Soy Patricia Benitez. Sol Indiberi, reina nacional de la Vendimia 2024. Por favor, nos dicen saludos desde Junín. Emocionante su coronación. Pablo, tus amigos del grupo Vendimia 2024 te abrazan y te saludan. Vamos por esa Vendimia. Reina, sí. Para arriba, para arriba, para arriba. Eso. Hola chicos, soy Claudia de las Cenas. Me encanta verlo todos los días. La verdad son un relax. No dejen de hacer el programa después de que termine la Vendimia, por fa. Claudia, ¿a quién te dijo que vamos a dejar de hacer el programa después de que termine la Vendimia? Le quería preguntar a los tres que están acá. Tuvimos invitada Jorgelina Flores hace unas semanas atrás y ella comentó que no tuvo muy buena relación con su equipo de trabajo. ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿Tienen buena relación con el guionista? Escribió el guion y la dejaron sola. Y no pudo clara. No pudo participar mucho con el director. Creo que es exactamente lo opuesto a lo que vos estás contando. Tal cual. Por lo menos mi parte con Silvia nos estamos comunicando constantemente. Incluso cuando fue todo el proceso creativo, ella siempre estuvo presente. Y algo que rescato de ella en personal, aparte que nos conocemos porque es docente de una escuela donde yo trabajaba también, siempre estuvo abierta a todas las sugerencias. Y ella siempre decía, y creo que incluso cuando salimos ganadores, dije, la Vendimia la hacemos entre todos. Entonces creo que ese es el punto importante, por lo menos de mi parte. Yo siempre la he estado haciendo partícipes, incluso hasta hace muy poquito siempre le estuve preguntando. Incluso cuando uno empieza a armar, digamos, el máster ya para la grabación, empezás a ver, uy, me parece que esta palabra no entra en este texto, en esta música. Silvia, ¿qué te parece? ¿Podemos buscar un sinónimo? ¿Le damos, vamos achicando, vamos? Y la verdad que eso lo rescato de ella y lo pueden decir griego, lo puede decir Carlito, lo puede decir Paíto. Incluso hay textos que no van a estar, digamos, texto dicho, sino que va a ser texto cantado. Y también eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la música también cuenta. Seguro. Entonces, de mi parte... Hay una buena fusión. Una muy buena fusión. Qué bueno. Siempre es complejo el tema de los actores en el teatro griego, por las dimensiones que tiene el escenario, claramente no actúas muy natural. Ahora, también están las cámaras muy cerca. Es complejo, ¿no? A la hora de poner esos actores protagonistas. ¿Cuál es la estética que manejan a la hora de actuar? Mira, yo lo que propuse con lo que Pablo lo sabe, en los ensayos, es laburar algunas técnicas de comedia del arte que empezar a laburar. Sí se sabe que cuando se acerquen a donde van a estar las cámaras, actúarse a las cámaras y saber dónde estar, estar concentrado. Y hay un par de escenas que están marcadas de los roles de los personajes desde la comedia del arte. Entonces, esos roles van a marcar diferentes calidades de actuación en la energía. Es muy chatral, muy técnico lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo el ritmo de un anciano al de un joven. Y esos ritmos es proletar los de cuál es anciano y cuál es joven. Es muy técnico, pero... Pablo, estas son cosas que la gente no tiene ni idea. No, por eso está buenísimo saberlo. Yo mañana tengo en el programa, te ha grabado obviamente el programa, mañana es sábado, sí, estoy perdido con los días. A Pahito Figueroa. Y Pahito como que medio lo quisimos estrujar un poco ahí para que saque algo. Súper difícil de sacarle algo a Pahito. Pero tiró como que van a haber como clips de música actual con música de antes, como un remix, una fusión muy innovadora musicalmente. Dijo que la música va a ser muy protagonista de esta fiesta. Por supuesto. Porque todo en la historia, este personaje lo que le está pasando, ¿no? De que quiere buscar esto en esta disyuntiva, ¿no? De qué hago, me quedo, me aferro al pasado, busco alternativas, pienso en un futuro, planifico un futuro. Así también va a estar en el vestuario, en la innovación, en algunos secretos que vamos a tratar de impactar con lo visual. En la pantalla, por momento la pantalla se, digamos, se hermana con la caja lumínica y por momento la pantalla toma protagonismo porque está contando. ¿Va a haber más cantidad de pantalla que el año pasado? No, estamos, estamos... Más o menos igual, ¿está parejo? En tecnología es lo mismo. En caja lumínica, sí. También la caja lumínica, ¿no? Vuelven las cajas lumínicas de los orígenes que formaban figuras icónicas. Pero también tiene esto de abstracto, tiene un poco también de juegos lumínicos. Todo, toda la fiesta tiene esa, va con ese hilo, ¿no? Bueno, hubo un programa que era caja lumínica y pantallas LED y se creó ahí como medio un debate, vino Tim McLean también. Claro. ¿Vos creés que se puede llevar a cabo por ahí una fiesta de la vendimia con menos cantidad de caja lumínica y más cantidad de pantallas? Mirá, primero la caja lumínica es un patrimonio. Sí, sin sacarlo. Es única en el mundo. Sí. Y muchos, y yo, nadie me lo ha contado, yo he estado con turistas alrededor y se han quedado fascinados e incluso han querido ver cómo son esas cajas porque no hay en ningún lugar del mundo. Son totalmente artesanales. Mucho tiempo. Entonces, yo soy de la idea de que se puede... ¿Quién diseña las cajas lumínicas en este tipo? En este... Ay, Sergio Venegas. Sergio Venegas. Un discípulo de Eduardo González. El detrás de escena. El maestro. El maestro. La cantidad de gente que hay trabajando. No, no, sí, es impresionante. ¿Dijiste que eran 26? Porque además... 28 el equipo. 28 el equipo y 700... Solamente en cajas lumínicas hay uno que diseña, pero hay un montón que... Sí, sí, que se encargan de... Hay que hacerlas. Y son paneles enormes que después hay que ensamblarlos y subirlos. Sí, sí, sí. Como yo vengo del palo de la escenografía, también estuve. Claro. Ayudé en algunos momentos a trasladar. Metiste la cuchara ahí. Sí. Dijiste recién la palabra turista. Sí. Tu primer vendimia. Desafío de contarle al turista cuál es la cultura nuestra, cuáles son nuestras tradiciones. ¿Qué es lo que siempre tiene que estar en la vendimia? Y eso no se puede tocar por más que la quieras ayornar. A ver, en esta historia es una historia simple. Sí. Y una historia que nos pasa a todos como seres humanos. Lo que pasa es que, bueno, la historia va llevando por el lado de donde es nuestro origen. ¿De dónde surge la vendimia? De la viña, de la tierra. Entonces, no podemos dejar eso. Entonces, vamos a mostrar qué es lo que pasó. ¿Dónde fue el origen de esta vendimia? Este personaje va al origen, busca el origen, busca para poder sacar ese elemento que necesita el pueblo para ser representado. Entonces, también a los turistas les vamos a mostrar un poco lo que somos, lo que nos mostramos al mundo como mendocinos. Y la vendimia en realidad muestra eso, ¿no? Nuestra propuesta muestra el origen y le va a mostrar al turista, si bien una historia que es común para todos, ¿sí? Relacionada con un viñatero, con la gente que trabaja la tierra y el cotidiano, ¿no? El que se levanta día, todos los días, se levanta a trabajar y quiere prosperar, quiere pensar en que viene algo mejor. Esa es la historia. ¿Tú can transmitir como una suerte de equilibrio, así interpreto, ¿no? Entre lo moderno, ayornarse, pero sin duda, sin despegarse de las raíces, con esto que mencionabas, del vestuario de alguna bailarina, de una bailarina de determinada época. Creo que es avanzar, pero con la vista puesta en lo que somos, en definitiva. Por supuesto, por supuesto. En los últimos años han traído invitados importantes. Digo, por ejemplo, recuerdo a Alicia, trajo a su hijo que vive, no sé, en Eslovenia y la rompe en el baldez de ese país. Alemania. Digo, en Alemania hasta ahora, y bueno, y otros bailarines que vienen de otros lugares, que los mendocinos tenemos una calidad, a Carlos va la pregunta, de bailarines que es extraordinaria. Cuando digo bailarines me refiero a bailarines y bailarinas, por las dudas. Justo en este momento me acompaña un bailarín invitado que viene de México, él se fue a bailar a México hace 20 años, vive de la danza, teníamos que seguir ensayando porque tenemos que seguir trabajando en esto, y justo ahora casualmente ando con él, pero... Ah, hola, está ahí. Gastón, Gastón. Vení, vení, Gastón. Vení, Gastón. ¿Hay un mic? Dame, dame, dame. Lo veíamos sacando fotos, Gastón, y mirá, va a ser un protagonista. Vení, vení, un segundo, ponete acá en el mail, ya que estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Mendocino, pero te fuiste a México. Sí, vivo hace 20 años. Ah, gracias. Así estás más cómodo. Sí, y nada, contento con la invitación acá y trabajar con grandes personas después de 20 años. Era tu compañero, la costumbre de ser notero. Sí, a mí me vengan siempre cuando hago eso. La costumbre de ser notero, chicos. Los orígenes, no se olvidan nunca. No, estaba pensando, ¿con cargo bailábamos juntos? Sí, bailábamos juntos. ¿En dónde? Contanos. Bueno, somos alumnos de Gustavo Barrera, Maricarmen Andrade y de Graciela Ruiz. Que la grabamos como coreógrafo. Un temporáneo. Está dentro del equipo La Graves. Está como coreógrafo. Es una genia total. Entonces, nada, trabajar con ellos de vuelta después de tanto tiempo. ¿Tu especialidad cuál es? Versatilidad. ¿Ah, de todo? Algo de todo. O sea, pasar el folclore a un reggaetón. También, a veces toca. ¿Se habla de la vendimia en México o con gente de afuera, extranjera? Justo más temprano me hicieron una pregunta. ¿Quién? No, pero de acá afuera. Pero lo que les decía, que quizás falta un poquito más de divulgación, ¿no? No se escucha mucho. La gente que le comento, le muestro videos y cosas, queda alucinada. Sé que está rankeada entre una de las 10 mejores fiestas del mundo. Es una lástima que no la conozcan tanto. Pero es que México, viste, que tiene una cultura, es una bomba México. Tiene una cultura muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y también allá cada estado es muy diferente. ¿Y dice que habla de México? No, vivo en Playa del Carmen. ¡Ay! Escúchame. ¡Que se va! Y... ¡No, bienvenido! ¡No, bienvenido! ¡No, bienvenido! Es una hotelería, ¿no? Todos los hoteles tienen teatros y todas las noches presentamos show. ¡Ay, qué tema va a hacer bailar a la señora que va a Playa del Carmen, que se acaba de comer todo! ¡El aguayín, viste! ¡Vamos con el aguayín, vamos! ¡Vos podés, vos podés! ¡En el Loll Inclusi te puedo hacerla bailar, no! Mejor que te digan que estoy en la Playa, que te digan vení, que tenés que venir. O que te hagan parar. Gracias. Que te hagan parar. No, 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 no. Te acordó que te hayamos hecho entrar porque no estaba planificado, pero... Adelante, adelante, vaya, vaya, vaya. Fuerte el aplauso. ¿Y qué va a hacer, Carlos? ¿Se puede contar algo? No puedo contar mucho porque te voy a spoilear y me van a reventar, pero va a tener mucha participación. Como Gastón, hay otros artistas invitados. Sí. Y déjame decirte, lamentablemente, la idea era traer también a Jonathan Luján, que él ya venía, Johnny, tremendo bailarín, lamentablemente, bueno, sí, lo conocemos de muy chiquito, de la Muni también. El negro, el negro. Pero bueno, tuvo una propuesta de trabajo y no podíamos... El Jonathan era el que estaba en Eslovenia en un momento, ahora está en el... Exacto, ahora no por Nueva York. Está en el Metropolitan, está en el ballet de Estable del Metropolitan. Así que bueno, lamentablemente... Nada más ni nada menos, chicos. Nada más ni nada. Por eso te digo el nivel de bailarines que tenemos. Sí, 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 sí. ¿No? Hay que entrar al Metropolitan, ¿no? Totalmente. Es el teatro más importante que tiene Estados Unidos. Hay mucho talento aquí en Mendoza, es impresionante. Ni hablar, ni hablar. Los artistas, yo, déjame nombrar a mis monitores y mis coreógrafos, que son... El griego también los tiene, pero bueno, yo tengo el grueso porque tengo contemporáneo y folclore, y la verdad que desde el día uno ellos se pusieron la camiseta y han trabajado increíblemente. ¿No sabes cómo bailar Rod y el gato? Porque estoy... Lo vamos a tener que llevar. ¿Por qué? 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 Tengo las dos piernas izquierdas. No, chicos, tienen que verlo. ¿Por qué? En ese video. El griego me conozco. Yo no conozco. Yo no conozco. Yo no conozco. Soy un papelón. No, bueno. Va a ir a más fácil con muleta que... Oh, no. Chico. Rodolfo. No existo. No. Yo le puedo hacer una pregunta. Lo mío es biribiri, nada más. No, no, salió bien. Yo he hecho mi vida de esta. Voy a hacer una pregunta y no sé si está mal la pregunta que voy a hacer, pero bueno, eso es un debate y nos llamaron para hablar de vendimia. Sí. ¿Es poco el presupuesto que tienen para la fiesta del acto central, primera y segunda repetición? Mirá, no sé si está en condiciones de decir algo. Si querés decir, pasa palabra, que la conteste y le al lado. Así es fácil, así vamos a pasar. No, te lo puedo contestar yo. Nosotros desde el proyecto presentamos una idea y se ha estado cumpliendo en todo lo que hemos pedido. Ahora, si, por supuesto, lo que salía en octubre, hoy sale más caro, pero nosotros, a nivel puesta y lo que hemos pedido, está. Está. Bien. Así que... Bueno, contestado. Eso es lo único que te puedo decir. Sí, sí. Vamos a ver mensajitos. Dale. Un poco más de mensajes a esta hora. Dos, seis, uno, tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, la línea directa para comunicarte con nosotros. Vamos con mensajes. A ver, a ver, ¿qué nos dicen? Hermoso programa. Todos y cada día más educativos y constructivos. A los directores de Vendimia, gracias por cuidar nuestras tradiciones. Hola, chicos. Yo soy de Guaymallén. Me encantó la reina de San Rafael. Amo Vendimia. Nuestras tradiciones no se deben cambiar. Hola, chicos. Soy Nathalie de Malargue. Felicidades a nuestro director de Vendimia y su equipo. Excelente propuesta de la reina de San Rafael. Brillante. Gracias a este programa por permitir seguirlos. Hermoso el programa. Feliz Vendimia. Felicitaciones, Carlitos Gulloa. Un abrazo grande de Marita, tu alumna y bailarín de folclore en Vendimia. Felicitaciones. La vida te está volviendo todo lo que vos brindaste como bailarín vendimial. Sigue los mensajitos. Éxitos a Pablo Perri, orgulloso de Palmira. Fui vecina del barrio Don Bosco y desde niño mostraste esa vocación y entusiasmo por la Vendimia. Dios te bendiga y acompañe en todos tus proyectos. ¿Te cambian un poco el apellido? Sí. A mí me lo viven cambiando. Por eso yo ya estoy acostumbrado. Y no soy Graviña. No, lo digo así. Siento Perri por todos lados y empiezo a girar así. ¿Qué pasó? ¿Por qué me nombran tanto ahora? ¿Qué haces, Perri? Dice que es la típica. ¿Pablo Matiano? No, Mariano. Ah, Mariano. Hay un error acá. Mariano. Qué raro el nombre. Claro, Mariano. Lleva en su espíritu la esencia de Vendimia. La conoce desde siempre. Es un gran coleccionista de todo lo referido a Vendimia. Desde guiones, directores, etc. Y lo ha difundido siempre. Muy respetuoso y creativo. Dice Gloria Bracci. Una amiga. Y otra gran hacedora de Vendimia, ¿no? Una directora que siempre me recibió en su casa. Y muchas charlas. Y me decía, ya vas a llegar. Todo en su debido momento. Pero siempre eso es algo muy importante. Y quiero rescatar, ¿no? Que, bueno, cuando uno tiene el objetivo, hay que tratar de lograr. Uno tiene un sueño, ¿no? Y, bueno, siempre fui de esas personas preguntándole. Fui una persona que siempre estuve. Gloria, ¿cómo se hace? Incluso con Pedro Maravini, con Vilma Rúpulo y con un montón de directores. Héctor Moreno. Siempre fui queriendo. ¿Viste? Cuando uno es niño que está como metido en todos lados. Bueno, dijiste, ¿de los cerros? Exacto. Y preguntar. Y, bueno, la verdad que Gloria siempre ha estado ahí presente. Pablo, mencionaron a Palmira, mencionaron tus inicios, te mencionaron a vos de chico y te noté con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa para vos este momento que estás viviendo? Que para mí es. Debe ser único para cualquier mendocino. Solo te voy a decir algo. Cuando yo tenía nueve años, visité por primera vez el teatro griego Frank Romero Day en los cerros, con mi mamá, que ahora no está. Y yo le dije, con nueve años, yo quiero ser director de la Fiesta Nacional de la Vendilia. Imagínate. Debe estar orgullosa de tu mamá. Mi vieja hoy no me acompaña, no está. Me acompaña de otra manera. Pero llegar a cumplir el sueño, por eso siempre digo que los sueños se cumplen y hay que perseguirlos. Y invitar a todos los jóvenes, a todas estas personas que se involucren con vendimia, porque es lo nuestro, es lo que somos, es lo que... Y tenemos que estar, tenemos que presentar, estar, hacer proyectos, crear, crear, porque todo se puede. Hermosa forma de darle cierre a este coronado de historia y futuro. Mirá, lo vamos a compartir con todos ustedes. Acaba de salir un video que la gente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia acaba de subir a las redes hace menos de un minuto. Mirá, este video promocionando la Fiesta Nacional de la Vendilia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda idea de la uva! ¡Me encantó! Bueno, ya, cuenta regresiva. Por supuesto. Estás a una semana. A una semana. Ansioso y querer que llegue y mostrarle esta vendimia al mundo. Bueno, gracias y a disfrutar. Gracias a ustedes. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hermoso momento. ¿Vos sabés que me hizo emocionar, Pablo, con la anécdota de la madre? Si está emocionado, chico. No le hagas en un Zoom. Es que, de verdad, porque a mí me pasó algo parecido. Yo, perdón, voy a aprovechar que está Pablo acá. Yo voy a contar una anécdota que ha sido muy fuerte en mi vida. Con Alejandro Grigor, somos muy amigos desde la adolescencia, desde la escuela de teatro y demás. Y teníamos un grupo de amigos que él decía que iba a ser el director de la fiesta y yo decía que iba a ser el locutor. No sabés cómo se nos reían. No te puedo explicar. Terminamos, él dirigiendo, ya no sé cuántas, cuatro creo que tiene, o tres más la película. Y yo fui dos veces conductor del acto central. La verdad es que es tal cual lo decís. Cuando uno quiere, se puede. Seguro. Hay que, hay que, tiene que querer uno. El pajarito, una gran figura de esta empresa, yo le decía, ojalá Dios quiera. Y él me decía, Dios quiere siempre. Quererlo vos. Por supuesto. Y también, todo sueño se construye con trabajo, con estudio. Porque es así. Sí. Con mucho estudio. Con esto. Exacto. Y sacrificio. Sí, 10% de talento. Y perseverancia. Y 30% de transpiración. Totalmente. Y perseverancia. Gracias, Pablo. Bonito, Rodito, te queremos. Llega la vendimia. Y lo que mejor marida con tus viñedos son los préstamos de cosecha de acarreo de Superviel. Conocé mucho más en superviel.com.ar. Gracias a la gente de Superviel. Y te cuento que en época de vendimia, qué mejor que sentirte una reina, tenés que ir a Hidraet Pro Makeup Studio y llevas tu look a otro nivel. Con ellos van a encontrar productos de alta calidad para el cuidado facial, corporal, el make up, cejas, pestañas y mucho más. Ofrecen la posibilidad de que te puedas capacitar y brillar aún más. Tenés que ir a la calle Colón, 102 esquina 9 de Julio y vivís la experiencia de sentirte una reina. Seguilos en arroba Hidraet Pro Makeup Studio Mendoza. Gracias, Hidraet. Dale. Queda más, ¿eh? No te muevas de la pantalla del 7. Estás en el 7. Ya llegó a todos los changomas y más online, más ofertas. Hasta el jueves 29 aprovecha. 4x3 en todas las leches larga vida, exclusiva o más club. 50% de descuento en la segunda unidad de frescos, perfumería y limpieza. Y no te pierdas el 20% de descuento en un pago, 6 cuotas sin interés, en TVLets, lavarropas y cocinas. Aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com punto ar. O la increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de visa. Grupo Lorenzo. Sentí bendimia en la pantalla del 7. Este domingo a las 20, prendete a la bendimia de tu pungato, el nogal de la esencia. Una apuesta llena de color, música y mucha emoción. Y a su término, vivimos la bendición de los frutos 2024. Desde el predio de la Virgen, damos inicio a las celebraciones bendimiales, conmemorando la cosecha y cultura mendocina. Un domingo bendimial emocionante. Sentí bendimia, estás en el 7. Bendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros, siempre en bendimia. La sangre que circula por nuestras arterias, muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fitochiacaps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fitochiacaps, libera tus arterias. Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas, es una experiencia. Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota. Visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de ciudad, Avenida Juan B. Justo, 701. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Estás en el 7. Estás en el 7. Bueno, aquí estamos de vuelta, último bloque para compartir con todos ustedes y siempre tenemos un capítulo especial para Vendimia Solidaria. Y hoy está la directora ejecutiva de Fundación Grupo América. Así es. Porque Vendimia Solidaria es uno de los tantos programas que tiene la Fundación y está con nosotros Gabriel Ale. Hola Rodi, hola Gabi. Compañera de todos los días además y bueno, siempre compañeros en la Fundación también. Bueno, acá estamos, agradecerles por supuesto el espacio en primer lugar que le han dado en este programa tan lindo a Vendimia Solidaria, que es por lo que nos ocupa hoy, que es el programa que cumple 20 años. 20 años. ¿Cómo empezó todo? Mira, empezó casi como una intención en una reunión de amigos, siempre lo cuenta nuestro presidente, el doctor Daniel Vila, que se juntaron, dijeron hagamos algo y hace 20 años que acá estamos, se fue formalizando y hoy realmente es un sueño cumplido, ¿no? O sea, cumplir 20 años es como muy significativo. No solamente por lo que significa a nivel profesional y personal, en el caso de todas las personas que hacemos la Fundación, lo sumó a todo el grupo también porque da una satisfacción muy particular la solidaridad, sino que cuando uno habla en términos numéricos de la cantidad que hemos alcanzado es muy impresionante. O sea, han sido más de 700 instituciones y más de 500.000 personas las que han ayudado a esta Fundación. Es el alcance. Es impresionante. Sí, sí. Así que bueno, estamos celebrando. Nosotros acá, bueno, desde que arrancó el programa, como decíamos, hemos tenido la oportunidad de poder mostrarle a la gente que es todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años, con todos los departamentos y sobre todo los más alejados, a los que no llega nadie con ayuda de nada ni de nadie. Y cómo le cambias la vida a un poblado haciendo simplemente un playón deportivo, por ejemplo. Sí, absolutamente. ¿El departamento Maipú? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, justamente ahora entregamos ahora, en muy breve, otro playón deportivo en Maipú. Ay, qué lindo. Sí, porque lo que decías, Dani, es muy importante. Nosotros, esta fundación tiene como, trabaja por ejes, que es la gran diferencia que tiene con otras fundaciones. O sea, entonces trabaja bajo ejes de salud, educación, deporte y medio ambiente. Sí, sobre esos ejes, todos los años se eligen distintos proyectos y sobre todo lo que decías que es fundamental es ser muy federal. Llegar a esos rincones donde no llega nadie, hemos estado en todos los departamentos, absolutamente en todos. Y lo que, resalto lo que decías también, Rodi, y vos, es el tema del alcance. Uno por ahí no mide que una obra de las que hacemos alcanza a barriadas enteras. Sí. Por ejemplo, como ejemplo, este año, mira, hicimos esta obra, 2023, hicimos la primera sala de estimulación temprana en el barrio La Favorita. Ah, mira. Uno dice La Favorita, todos lo conocemos, pero son 180 barrios, son más de 30 mil personas las que viven ahí. Entonces, que haya una sala de estimulación temprana en donde se detecten casos tempranos de aprendizaje, etc., bueno, tiene un alcance enorme. Enorme. Entonces, la verdad que, bueno, es muy, muy satisfactorio. Y estás hablando de sectores que pertenecen a la ciudad, digo, no, no, porque uno imagina que al que le falta está lejos. Sí, total. Y no, a veces está apenas a metros. Acá en Las Heras. Acá en Las Heras. Teníamos un ejemplo, ¿no? Cuando vino Chela. Exactamente, bueno, Chela, con ella estamos haciendo su primera sede de su primer centro infantil, bueno, tiene un montón, pero esta es una sede propia en el Bajo Algarro, la que la vamos a entregar en unos 3, 4 meses. Así que, bueno, y con vínculos estratégicos. Gaby, y esas personas que se preguntan, ¿no? ¿Por qué ciertos lugares ayudan? ¿Cómo hago si yo necesito ayuda? Estoy en este departamento y quiero, necesito, no sé, un playón, un lugarcito. Claro, ¿quiénes pueden? Bueno, te cuento cómo articulamos el tema de la solidaridad a nosotros. Lamentablemente, quisiéramos ayudar a todo el mundo. Todo tiene un límite. Entonces, tenemos como distintos canales de ingresos. Por un lado, a través del Grupo América y de nuestros canales de contacto, se pueden contactar con cualquier persona de la fundación y plantear su caso. Y de ahí se evalúa. Y después articulamos todo el tiempo con los municipios y con otras organizaciones, sean privadas o públicas, que nos hacen llegar los casos. Y ese año lo que hacemos es evaluar, elegir y ver sobre todo el alcance. Lo cual no significa que la fundación no atienda muchos casos individuales. Ah, bien. Que eso, cuando vos decías que a veces los casos parecen lejanos, que decís, che, la gente está como agrupada en lugares más alejados de la provincia. Bueno, no es tan así. Hay casos que son muy puntuales, que son muy pequeños y que te cambian. Hablábamos de cambiarle la vida a alguien. Una cita de ruedas. Sí, ni hablar. Un par de zapatillas. Algo que realmente alguien no usa puede ser todo para otra persona. Así que, bueno, las puertas están siempre abiertas. Para donaciones o lo que sea. Para donaciones y para atraer sus casos. Segura. Qué importante el tema articular. Sí, claro. Privado, Estado. Sí. Porque, no recuerdo cuándo contábamos esto de la fundación puso los materiales, el departamento puso la mano de obra, por ejemplo. No fallamos, sí. Creo que no fallamos. Sí. Esto de articular lo privado y lo público. Mira, ese es un modelo que nosotros usamos un montón, porque la realidad es que, como te decía, los fondos y los recursos son finitos. Entonces, bueno, nosotros creemos que la unión hace la fuerza. Entonces, entre todos realmente se puede, entre otras fundaciones, entre un privado que te dona, no sé, cemento, un municipio que te dona un espacio geográfico, un terreno, y nosotros ponemos la mano de obra y todo lo demás para hacer, por ejemplo, un plazón deportivo. Entonces, realmente la articulación, el ensamble de las partes, de verdad que da muy buenos resultados. Y siempre decimos cuando tenemos alguna campaña, por ejemplo, Frio Cero, la campaña del libro, lo que tenemos acá en el grupo, siempre nos llama la atención la solidaridad de los mendocinos. Maravilloso. O sea, uno por ahí no puede creer que sea tan solidario. Pedís algo, hay alguien que agarre un teléfono que está donando, que deja algo acá. Eso es re importante para destacarlo también. Es absolutamente importante porque, mira, esta fundación realmente, la Fundación Grupo América y en este caso su programa Vendimia Solidaria, es un puente, nada más ni nada menos que ese. Es el puente entre alguien que trae los libros para donarlos a un colegio o dos colchones que le sobraron en su casa o unas zapatillas o lo que fuera y alguien que lo necesita que nosotros lo tenemos identificado. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros es eso de vincular las partes. Entonces, es muy importante y la gente en Mendoza es absolutamente solidaria. Frío Cero, que lo mencionabas hace un ratito, cumplió seis años. Hace seis años que hacemos esa campaña. Hemos alcanzado una cantidad de familias con abrigo que, bueno, que es increíble, pero es nada más que por la solidaridad de la gente. Seguro. De los que vienen y se acercan a traer sus cosas. Y también se lo agradece a ustedes. Y cómo ves es una frazada, ¿te cambió? Te cambia el invierno, te cambia la vida. Seguro. Te cambia muchas cosas, por eso... Esa frazada que tenés guardada en el placar y no la sacás hace seis años, no la vas a usar. No, exactamente. Ya está, soltala. Y hay gente que la necesita y la va a usar seguro. Totalmente. Y como la frazada, tantas cosas. Por eso hablaba de las cosas muy pequeñas, porque lo que nos pasa a nosotros es que a veces las personas nos preguntan, ché, me da no sé qué llevar, qué sé yo, solo un par de zapatillas de los chicos. Un par de zapatillas para alguien que no tiene zapatillas es, como te digo, le cambia la vida, ¿eh? Seguro. Parece una cosa muy menor, pero no lo es, es enorme. Lindo tenerte acá, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación y bueno, agradecerles eso porque para nosotros es muy importante porque es lo que decías, Mendoza, los empresarios, los municipios, todos nos ayudan a poder realizar esta obra solidaria, entonces es fundamental. Y las reinas, que siempre nos acompañan. Bueno, algo nos van a contar el miércoles cuando vengan acá, reina y reina. Absolutamente, y es muy fundamental que Mendoza y la audiencia de Canal 7 vean lo que se hace todo el tiempo con lo que ellos aportan para nosotros, es fundamental, así que gracias a ustedes. A vos, gracias. 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 Cerramos el programa, eso, aplauso, aplauso por la Fundación Grupo América, por la Vendida Solidaria. Laburazo, laburazo. Rodi, ¿tenés ganadores? Sí, los voy a leer ahora los ganadores, pero pregunta, cerramos el programa ahora porque tengo los cuatro conductores del acto central de la Vendimia que faltaban. Decímelos, hay una que me está escribiendo, dice que nosotros traemos suerte. Bueno, tengo primicia esto, ¿no? Decilo, decilo, decilo antes de los ganadores. Tenemos Eduardo Ripari, el Evo, me encanta el Evo, me encanta el Evo. Del acto central de la Vendimia, Laura Carbonari, tiene que estar Laura, por supuesto. Vamos, Laura, clásico. Rebeca Rodríguez de Ñolo. La Rebe. Y Eber González junto a Julián Chávez. Me encanta, chicos. No lo conozco a Eber. Eber González de la 100.9. Ah, claro. El grandote. Sí, sí, el grandote. Es amigo. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, Chori, ¿eh? Primicia. Muy bien ahí. Ganadores, vamos. No me los han pasado. Pero, espera, yo tengo algo para... Acá, acá, mirá, la pantalla. Ah, acá, la pantalla, perdón. Perdón, perdón. Godoy, me... No, no, me diga, chicos, por favor. Esto para el sábado. Para, claro, para mañana. Godoy, Miriam, Miranda, Silvina, Chí... Chófalo. Chófalo. Mariela, Oro, Patricia, Rosario, Lucero, Gustavo. Y para el domingo... Ah, metió un par más ahí la... Bueno. La Marce, mirá. Perfecto, Marce, después te pasa el CBU. Vamos. El domingo... Domingo 25, tenemos los ganadores. La plaquita, chicos. Esperemos el sábado por ahora para decirlo. Ahora sí. Bringa, Manuel, Salazar, Patricia, Fernández, Fanny y Molina, Ariel. Gracias. Ahí estamos. 21 horas en el Teatro Imperial de Maipú cada uno de los días y retira las entradas. Todos los ganadores. Gracias, Chori. Gracias, chicos. Gracias, chicos. No cerramos. No, la gente quiere más. Yo seguimos. Sí que nos vimos. Ya venimos. Hasta las 11 de la noche estamos en vivo. Pucha, la primicia de venir. Ya venimos, retiro después. Estás en el 7. Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, tres veces más protección y control del olor. Grupo Lorenzo. ¿Dolor de panza? Contá hasta nueve. ¿Cólicos? Contá hasta nueve. ¿Hinchazón? Contá hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los deje en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800 222 8012. Personas que protegen personas. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros, siempre en Vendimia. Maipú celebra la Vendimia con el Festival del Malbec y el Olivo. Sábado 24 de febrero desde las 18 en el Parque Metropolitano de Maipú. Disfruta de patios de comidas típicas, vente degustación de bodegas y olivícolas maipusinas. Jones en vivo y mucho más. 21, fiesta de la Vendimia departamental en el nuevo teatro griego Maipú. Domingo 25, Los Caligaris, La Conga y muchas bandas más. Este 24 y 25, Festival del Malbec y del Olivo en Maipú. Te esperamos. Preventa de entradas para el domingo en tuentrada.com Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acuerdas cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Ifiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Ifiltrex, volví a moverte. Grupo Lorenzo. Estás en el 7. Acá estamos. Hoy, último. Pero, perá, Gustavo. Chicos. Es que yo tengo el termo escondido acá abajo del asiento. Ah, no lo saca. Yo quería decir que la ganchada fue al costado de la mesa y no atrapó la ganchada. Ey, me hizo el rojo y me voy a ir a mi casa. Tomá, se va mate. Fum, mate. Se va a lavar. Chicos, para, repitamos, repitamos, repitamos los locutores. Los locutores de Vendimia, premisa absoluta de Sentí Vendimia. Para el acto central tenemos de la casa, Julián Chabert. Un aplauso para Juli. Julián, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Julián Chabert. Eduardo Ripari. Fuerte aplauso también para Eduardo. Bravo, Eduardo. Eber González. Fuerte aplauso para Eber también. Y mujeres tenemos a la gran Laura Carbonari. Fuerte aplauso para ella. Y a su heladerita. Y a la heladerita. Para mí ha sido también por los sanguchitos y todas las cositas que lleva. Seguro. Está todo, el ciabro está muy caro. Laura me escribió, me puso, ustedes dan suerte. Este programa trae suerte. Ah, buenísimo, espectacular. A la chiqui que hoy cumpleaños. 97 años, chicos. Y, ¿quién, Rebeca? En el medio. Rebeca Rodríguez Viñolo. Señora, a mí tal era no viene a conducir la fiesta, pero se piensa que es lo que toco. No, cumple 97, un besito, mi vida. Debe igual que a María, a María tener una Mirta en los locutores, te digo, ¿eh? Podría. Nos tenemos que ir. Gracias a todos por acompañarnos, chicos. Ahora sí los saludos, ¿verdad? Un placer. Gracias a todos por acompañarnos. Buen fin de semana, el lunes. Nos reencontramos. El lunes, trancho. El lunes. Acá en la patata del sitio. Agachémonos todos, agachémonos todos. ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!